Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club, club. Con pa'o' mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, HARDY HATS! 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 HARDY HATS!